Contenta La verdad no lo esperaba Para nada esperaba Siempre participo Creo que fui Siempre por las primeras semanas La primera semana Pagar en la cooperativa Pero este mes, no sé, me demoré Y fui como el 13 13, 14 por ahí Lunes o martes fui Y ni me acordaba Que la cooperativa sorteó el televisor La verdad mucho no lo tengo en cuenta Bueno me llaman por teléfono Y me dicen que era la ganadora Al principio no, no lo creí mucho Y después ya cuando Empecé a salir que la cooperativa Manda por whatsapp todas las novedades Bueno ahí Ahí dije bueno sí Creí, le agradezco A la cooperativa La verdad es precioso Ya lo voy a estrenar Tengo que encontrarle el lugar Porque es grande Y bueno Felices fiestas a todos No 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 No